Ocho de los 33 taxistas que fueron detenidos la tarde de este domingo aún siguen en las celdas y consignados ante el Ministerio Público, mientras que los demás pagaron multa y salieron. La coordinadora del Ministerio Público de la Agencia de Delitos con Detenido comentó que se sigue investigando para poder determinar las multas de cada uno de los detenidos, pues por amenazas y lesiones en contra de algunos oficiales. El conductor de la camioneta también se encuentra detenido, pues están en espera de que periciales y jurídicos del municipio determinen la cantidad del daño ocasionado al portón de la comandancia. Por lo pronto, los taxistas que participaron en este zafarrancho continuarán detenidos por 24 horas más en lo que se determina su multa, el pago de las lesiones y los daños. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González. Gracias. Gracias.